Muy buenas tardes, estamos aquí con un amigo de Paraguay, Brownie es de Paraguay, estamos aquí en OVM Radio, una voz, un mensaje, una visión. Bueno, bienvenido a Spolint. Muchas gracias. Estamos muy contentos de que tú estés aquí, estás promocionando este CD, así que vamos a darle el apoyo a Brownie, Brownie de Paraguay. Cuéntame, Brownie, ¿cuánto tiempo? Primero, ¿cuál es la canción que estás promocionando? Estoy promocionando la canción Me Sobran Las Razones, del disco se titula Abrazo, viene con 19 canciones, música urbana. ¿Música cubana? Urbana. Urbana, ah, ok. Yo dije, bueno, estabas haciendo de los dos. Y qué te motivó, qué te hizo venir al Señor, por qué escogiste cantarle a Dios. Claro, y a los 13 años le conocí a Cristo en un campamento, entendí lo que Él hizo por mí, le entregué todo, mi vida, mi futuro. En ese mismo momento empecé a escribir canciones. Antes yo no escribía, empecé a escribir canciones, la letra me venía, me fluía y sentí que era un llamado que Dios me estaba entregando, de usar la música para su gloria, para su reino, para extender el reino de Dios. Ok. Y cuando, en ese campamento que tú dices que tú alguna vez habías escrito canciones antes de eso o fue algo inspirado. Antes de eso nunca. O sea que tú me imagino que le darás todo el crédito al Señor por esas canciones. Totalmente, así mismo. ¿Tienes cuánto tiempo? ¿Vives aquí o vives en Paraguay? Vivo en Paraguay, yo soy de Paraguay, vinimos ahora para Espolit y nos vamos otra de vuelta. Así que estamos promocionando el disco nuevo y vinimos para eso. O sea que ya tienes un disco anterior que este. Este es el tercer disco. Este es el tercer disco. El tercer disco. Mi segunda vez en Espolit. Esta es la segunda vez. Segunda vez. Bueno, bienvenido de regreso. Welcome back, como decimos nosotros. Cuéntame una cosa, tu familia es de allá, están todos allá, me acabas de decir. Estamos todos allá en Paraguay, todos en Paraguay. ¿Toda tu familia le ha entregado su corazón al Señor? Todavía no todos, pero la mayoría sí. La mayoría gracias a Dios sí. Qué bueno, qué bueno. Quisiera que es algo que yo hago con mucha gente, no quiero ponerte. Me podrías cantar un pedacito de cualquiera de las dos que tú quieras, o del abrazo, o cuál es la otra sin razones. Sí, me sobran las razones. Me sobran las razones. Y después quiero que me digas por qué le pusiste ese título a eso. Dice así. Me sobran las razones para escribirte canciones. Llueven los corazones cuando pienso en ti, cuando pienso en ti. Uo, 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 por lo que tú has hecho en aquella cruz. Te agradezco, Jesús. Guau, qué bonito. Ahora quiero un pedacito de un abrazo. De abrazo, ok. Un abrazo. Te daré un abrazo, la, la, la. Te daré un abrazo, la, la, la. Me corré a mis brazos, na, na, na. Guiaré tus pasos, na, na, na. Ok, guau. Un abrazo. Qué rico se siente un abrazo cuando uno se lo da con esa emoción, ese calor. Señor, quiero que le digas al público que no está oyendo en este momento dónde conseguimos tu CD y dónde podemos bajar tu música, por favor. Claro, mi música está disponible en todas las plataformas digitales, Spotify, iTunes, Deezer, todas las plataformas. Pueden escuchar también en mi canal de YouTube, Brownie J, y seguirme en Instagram como Brownie J, también en Facebook y en todas las redes sociales. Bueno, que Dios te bendiga. Acuérdate que estamos en Espolit, Radio OBM. Aquí estamos, señores. Que Dios los bendiga. Amén.